Rodillas operadas del ligamento cruzado anterior y una habilidad o ejercicio que puede resultar muy interesante para mejorar la propiciación en las mismas. Que ya sabéis que una vez que te han metido ahí con el serrucho y el martillo, se va a ver trastocado probablemente el resto de tu vida. Lo digo por experiencia y por las muchas operaciones que me hicieron cuando era pique, cuando era futbolista. ¿Vale? Entonces mirad, ¿por qué veis esa foto ahí? ¿Por qué me veis de vez en cuando realizar esta habilidad? Como veis en la cinta, ¿vale? Realizando esta habilidad. Aunque no lo veáis aquí, pues aquí viene una pendiente y aquí una velocidad que no es excesiva. Pero la pendiente, como vais a ver, sí que te da un plus añadido. ¿Vale? Entonces, simplemente caminar para atrás con pendiente en cinta. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando lo sumamos, este ejercicio, solo este ejercicio, un programa de rehabilitación típico de cruzado anterior a las cuatro semanas, ya hay una mejora sensible en la propiciación de la rodilla. Y esa mejora se produce ya yendo a nivel de suelo, a ras de suelo. Si nos ponemos a cinco grados es algo parecido. Pero si ya subimos a diez o a quince grados de pendiente, sí, estáis escuchando bien, quince grados de pendiente. Y para eso las cintas de los gimnasios son geniales. Porque encontrar de baja carga y pudiendo regular la pendiente para ir progresando poco a poco y todo el tiempo que tú quieras fuera, es muy, muy difícil. Cuando en cualquier gimnasio del mundo, coges cinta, la pones para atrás y lo haces con seguridad, apoyado, sin además tener el extra de que luego tengas que bajar dicha pendiente. Con lo cual, es una herramienta estupenda. Y para mí, vamos, fundamental y que yo recomiendo en casi todas las rehabilitaciones de rodilla. ¿De acuerdo? Entonces, diez, quince grados, caminar para atrás. Y fijaros, os he puesto un ejemplo de rodilla, pero ya empiezan a salir los primeros trabajos, no sé si lo veis aquí, en infartados. ¿Vale? Que han tenido algún infarto y en la rehabilitación de la marcha que se les produce, ya se empiezan a meter sesiones desde el inicio de caminar hacia atrás, teniendo bastantes buenos resultados. Lo curioso es que no solo se tienen buenos resultados en la marcha hacia atrás, sino que se transfiere en los resultados del caminar hacia adelante. Siempre que implementamos este tipo de herramientas, lo que os indicaría es que contanteáis con un profesional que os enseña a hacerlo con seguridad y una vez que ya lo habráis aprendido o lo hayáis aprendido, pues lo podáis desarrollar por vuestra cuenta. ¿De acuerdo? Venga, a cuidar esas rodillas todos juntos. Un buen inicio de semana.